Una vez que el Comité de Operaciones de Emergencia a nivel nacional ha autorizado la circulación de todos los vehículos a nivel nacional sin restricción del último dígito de la placa, el ambiente es evidente, principalmente en Quito y en las arterias de ingreso y salida de la ciudad. El tráfico ha sido intenso desde este mediodía, todos los vehículos circulan, también no se ha descuidado los controles policiales en las principales calles y avenidas de salida principalmente de Quito. Hemos conversado con algunos de los conductores, ellos nos dicen que en algunos casos están ya saliendo de Quito para pasar este feriado. Hay que también destacar que de acuerdo a las decisiones adoptadas por el COE nacional, los cantones y las ciudades que permanecen con el color rojo en cuanto a la semaforización son lugares meramente de tránsito. Allí se mantienen parte de las restricciones para los negocios, para la circulación y movilización de la gente principalmente. Por ello hay que tomar en cuenta cuáles son los cantones que están con semáforo rojo y respetar las restricciones que rigen en cada cantón. De esta vez se ha abierto la posibilidad de circular todos los vehículos durante los cuatro días, viernes, sábado, domingo y lunes a propósito del feriado del 10 de agosto. Esto es lo que podemos constatar, la masiva circulación de vehículos y en gran parte de los casos la salida de los vehículos hacia otras ciudades. Las recomendaciones serán las de siempre mantener el distanciamiento, el uso de la mascarilla y también todas las medidas de bioseguridad posibles para evitar cualquier tipo de contagio y evitar principalmente las aglomeraciones. Es lo que ocurre en la ciudad de Quito.